Pérdete musco sobre el cielo, tierra fértil en el suelo Pérdete y cor eterno en el ambiente al respirar Hay amor sin dolor al mirar hacia el mar Todo es vida, algo herida La tierra está cambiándote Sol intenso en el verano, viento frío en el invierno Pasa el tiempo y cada uno vive en su extracción Hay amor sin dolor al mirar hacia el mar Todo es vida, algo herida Abran tus ojos y vuelven a creer Tempran la vida que vuelva a crecer Somos hijos de la tierra No sé si os dé la guerra Enferenla cuando se acaba la tregua En el principio todo era oscuridad Pero con tu amor Todo se hizo luz Si todo se corrompe la vegetación Para cubrirnos para siempre Verde musco sobre el cielo, tierra fértil en el suelo Pérdete y cor eterno en el ambiente al respirar Hay amor sin dolor al mirar hacia el mar Todo es vida, algo herida Ya no más destrucción, dame más creación Ya no más destrucción Lo es lo que impla es por losДа Me es tu alegría No me estás cayendo Me es tu alegría Me es tu alegría